Para que no haya gigantes tomatodos que lesionen el mercado, si pequeños, medianos o grandes, articulados con el sector público y las organizaciones populares sin fines de lucro, para que estén todas las herramientas para poder tomar la palabra, para poder expresarse y para alcanzar el derecho a la información. En definitiva, solamente decirles, celebrar este Encuentro Nacional de la Comunicación, que creo yo es expresión de nuestro pueblo tomando la palabra, en el camino hacia la recuperación de la soberanía sobre el espacio radioeléctrico, la ocupación del territorio y acciones que transforman de manera federal, inclusiva, democrática la comunicación de nuestro país. En definitiva, es soberanía comunicacional. Desde el 2013 en adelante, la Argentina se puso de pie, recuperó su soberanía, su soberanía económica, no sometiéndonos a los fondos buitres, y su soberanía cultural, no sometiéndonos a los medios buitres. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.